Y hola mi nombre es Sofurky y esta vez vamos a hablar sobre un bug, un bug legal que hay ahora mismo en PlayerUnknown's Battlegrounds Y os voy a comentar como conseguir este bug que no es nada fácil pero que es tremendamente increíble Este bug se trata de que tengamos una sartén y la usemos como escudo logrando un casco invencible Logrando que nuestra cabeza no sea un punto débil y nos tengan que dar en el torso o en las piernas Lo que hacemos es buguear la sartén en nuestra misma cabeza y te preguntarás ¿Cómo lo conseguimos? Pues primero de todo tenemos que tener una sartén, luego tendremos que presionar la X y a mitad de camino rápidamente presionar el número 1 Que es el cambio del arma principal Con esto lograremos tener una sartén en nuestra cabeza que nos protegerá de todos los disparos Y lograremos tener nuestra arma equipada para poder matar a ese enemigo que nos esté intentando matar Así que si estabas buscando el casco invencible y estabas harto de que te matasen fácilmente con tiros a la cabeza Gracias a este bug totalmente legal podrás evitar todo esto Hasta aquí el vídeo de hoy Si quieres que haga más vídeos y guías sobre el PlayerUnknown's Battlegrounds Simplemente tienes que dejarlo en los comentarios y apoyar este vídeo dándole ese me gusta que tanto me gusta a mí Así que nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Chao Chao Chao